Buenas, estamos con Ernesto de TopCrop. ¿Qué nos puedes contar un poco sobre tu marca? Bueno, os explico un poco. TopCrop es una marca española, en concreto valenciana, que surge hace unos 4 o 5 años, básicamente porque aquí en España tenemos muy buenos fertilizantes y era un poco absurdo el estar continuamente importando fertilizantes holandeses para el cultivo de cannabis. Entonces decidimos hacer las cosas un poquito mejor. Entrábamos en un mercado ya saturado y decidimos que lo que teníamos que hacer era dar mejor calidad a menor precio. Una característica fundamental de los abonos TopCrop es su alta concentración. Son fertilizantes 3 o 4 veces más concentrados que los fertilizantes normales, con lo cual duran mucho más. Los productos los hemos dividido fundamentalmente en lo que son fertilizantes y lo que son estimuladores y complementos. Los fertilizantes nos hemos basado en abonos organominerales, es decir, llevan una parte orgánica pero luego son complementados con fertilizante mineral para conseguir un mayor crecimiento, un mayor engorde de los cogollos. Sin embargo, toda la gama de estimuladores son estrictamente biológicos, no hay ningún contenido inorgánico en ellos.